Música Hola, muy buenas a todos Estamos de vuelta aquí en la segunda parte En el pabellón de Coim Y ya ha empezado la segunda parte La tiene José Lu Atrás para Ángel Ángel la tiene, no pierda ahí Ángel Bien recuperado Vamos Víctor Vení Bien, bien Estás de último Ángel, cuidado José Lu Bloqueo para Ángel Vení Hay que tener paciencia, eso es, tocarla No había nadie en el segundo pal Una pena Tenemos aquí a Correa ¿Cómo estás viendo el partido por ahora? Buenas tardes a todos Pues nada, estoy viendo un partido Un tanto peculiar Porque no es para ir en el resultado que va 0-3 Pero bueno Esperemos que vayamos a mal Y intentamos sacar algo positivo Lo tiene Ángel Ha estado Ha estado Correa, ¿no? Sí Cuidado ahora Ha estado Correa en tu presencia aquí un minutillo Pero bueno Pero bueno ¡No! 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 listo verdad para los celos verdad javi Víctor Vardán Para Víctor Víctor, la buena Cuidado ahora, el pliegue defensivo No se va bien Hay que subir un poco más la presión De nuevo, no podemos estar fríos Ahora Hay que implantarle más intensidad Javi Saca un poquito, va a ver uno contra uno Cuidado Sale Víctor Golpeo Javi Víctor Víctor Sacamos de banda Vigiri Tres cuartos, presiona alto Cuidado Javi Bien Javi ahora Se la quita Víctor de encima Parece que hemos salido un poco más dormidos Esta segunda parte Cuando tenía que haber sido al contrario Tenemos que ir a por el partido ya Es que No tenemos nada que perder Eso es lo bueno No tenemos nada que perder Tienen más que perder ellos que nosotros Se juegan más puntos Los puntos más Pero más intenso ahí Estamos en nuestra media cancha Y que está más intenso Sí, le estamos dejando respirar Ya en medio campo nuestro Y no puede Colilla la va a coger Para Víctor Víctor Guardar Va Javi Cuidado ahora por atrás Nadie avisa Es que no hemos volado Ahora vamos a aprovecharla Y Víctor Es que no va a entrar ninguna Es que es muy mala suerte esto ya No va a entrar ninguna Se va visto Demar se ha visto Entra David Y se recupera Cacu Creo que ha sido las partes nobles Davila va a entregar Ha salido Marti Ponku Bien Marti Fuerte tenemos Bien David La presión Se va la marca Ahora se saca descolgado Javi No llega Javi a la ayuda Ya llega Vale Hay que ir saliendo ahora poco a poco Nos quedan encerrados Cuidado Que no hemos entendido ahí de la marca Hostia tío Venga Lo hemos entendido de la marca Llegamos tarde Efectivamente Tú lo has dicho Un despiste Un gol Venga vamos vamos Me ha confiado Me ha confiado Yo ya creo que es el resultado Porque se ha visto ahí como Virgilio no controla bien el jugador En otra con más intensidad Si teniendo en otro más intensidad estando más metido en el partido Dos balones que no controla bien lo tiene perdido No está metido hay que entrar en el juego Parece ser que el resultado ya no está afectando demasiado Y ya no hemos venido abajo y queda mucho partido todavía Es que esto no lo puede pasar Sabemos que es probable que pasen estas cosas en los partidos Pero Por dentro Fonkur Recuperamos la pelota Virgilio Fuera Dos disparos Bueno ya el resultado hace creer Tener más confianza A ellos le van a empezar a salir más cosas A nosotros menos Javi Javi Se la pierde Javi de último Y tarjeta Se la ha enseñado mucho El pase Se la ha enseñado mucho el pase Y El pase Son cosas que hay que ir corrigiendo Cuando La situación en la que estaba Tiene que venir el apoyo por dentro Hay que tener apoyo más cerca El apoyo por dentro El centro tiene que venir Siempre Yo opino que siempre hay que tener uno del centro Siempre Para descargar Siempre Porque Si no te encuentras textura Que tienes que colgar En la banda paralela O por lo menos que aguante un par de segunditos en el centro Cuidado Lo reshace O por lo menos que aguante un par de segunditos en el centro Y si no te la da Por espacio Vuelve Hay que moverse constantemente Y apoyo muy cerquita Si estamos muy abiertos Estamos perdidos Nos quedamos sin opciones Sin opciones Ya lo que proponga también cada entrador Pero Yo no La primera parte lo hemos hecho muy bien Y ahora parece ser que estamos más perdidos Así que estamos más perdidos No sé Hoy que no es más la del top No sé si dentro Estoy viendo ya que me ha andado con un pivo muy fijo Ahora No sé si es que era marcado en el vestuario A mí me gusta un pivo muy dinámico Me gusta por dentro Como está haciendo Virgili ahora Eso de Virgili Que venga a recibir Venga a recibir Me gusta mucho más eso Vemos a David ahora Cuando se cuelga Quiere pirotear Me gusta más que vengan a recibir por dentro Venga a partir ahora Ahora mismo Son jugadas muy verticales La categoría Los dos Disparos Son Pumas Manos Es indirecta seguramente Son cosas que habrá que ir corriendo poco a poco Lo peor es cómo te puede desmoralizar Viendo tú el 1-0 en la primera parte Cómo la has tenido Has tenido para ponerte por encima En juego En ocasiones En todo Y Virgili en dos llegadas más Te mete dos Te parata tres Ahora con una más De un despiste Las que han llegado Las han metido Y no han perdonado No Vuelve a salir Bardán Se va David Fonkru Bardán Barti Buenas tardes Barti Venga No sirve de nada La ha pitado La ha pitado Yo creía que no la había pitado Si somos listos Podemos sacar rápido Pues menos mal El que no ha valido Porque era una contra clara Son siete metros Es buena Esta es buena A ver si podemos meter el primer gol Se sitúan con dos en barrera Que nos dan cuenta Que no hay No hay No hay No ha salido Benny Si ha salido Benny Complicado Un tiro directo Muy complicado Hoy en día ya No hay Tiene que ser un masterclass Tiene que ser un masterclass Mucho balón Ángel Vale Bueno venga Venga Yo creo que nos estamos equivocando Porque queremos proponer Algo diferente A lo que hemos estado buscando En la primera parte Hemos visto ahí ahora Como hemos dado la pelota a Corilla Para que Corilla la meta arriba Queremos meter un gol rápido Exactamente La meter en el partido Y yo creo que no Que nosotros deberíamos de coger Y de seguir proponiendo Todo lo que hemos propuesto En la primera parte Que nos sirva de entrenamiento Que nos sirva Moralmente algo más Es que todos estamos viendo ahora Todos lanzan Largo Lanzamiento rápido Hay que meter el gol Lo más rápido posible Pero no Que no hemos metido Ante el segundo Que el primero Y así vamos No nos va a entrar No nos va a entrar Ni el primero No Pero buena Entonces Por lo menos Estamos contagiando a ellos Sí Es que os estaba diciendo Creo que debemos seguir proponiendo lo mismo Lo que hemos propuesto En la primera parte Hacernos fuerzas Y que entre Que entre Entremos en una dinámica de juego Que sea la común Que sea la que vamos a hacer Y la que vamos a practicar En lo que queda de temporada Exactamente Pienso lo mismo Y a raíz de ahí Bueno pues Poco a poco Poco a poco Se irán introduciendo Ciertas cosas Pero es que no lo hemos hecho mal Lo hemos hecho muy bien Muy bien Muy bien Ahora Tal y como estamos viendo No podemos decir lo mismo Pero porque es que no estamos haciendo nuestro juego Por lo menos lo que hemos visto Hemos querido cambiar Estamos viendo 4-0 El tiempo corre Sí Hay que ir a por el partido Pero es que Yo pienso que tenemos que ir poco a poco En busca del primero Primero Si es 4-1 Si es 1-4 Pues 1-4 Si es Pero bueno Sirva para tener sensaciones positivas Claro Es que tú propones Alon Tú propones lo que ha propuesto en la primera parte Con posiciones Con movimientos rápidos Con las ayudas Bien, ¿verdad? Te da por decir ahora Pues venga, pues vamos a dar un saltito más de riesgo 4-0 No tenemos nada que perder Bueno Es más No nos podemos ni desmoralizar Por el resultado Si conseguimos Sacas portero jugador Faltando Ya un par de minutos menos Sí Y en esa dinámica de juego Con Virgili Que lo habíamos encerrado Que nos había entregado el partido Toda la posición Esa dinámica de juego Te hace Tener una posición extra Con un jugador más Y te hace Generar muchas más ocasiones Ahora mismo Por ahí prestaría un enroza Que al portero jugador Sí, ahora mismo Porque vamos a querer Generarlo muy rápido Cuidado con Virgili Y la contra Ahí Vale, vale Bien, bien Bien visto en la ayuda Ahora mismo creo que si sacamos El portero jugador Tendrán mucha precipitación Claro Y no tendríamos la confianza De la primera parte No Eh, la mano no Un par de De aquí se ha visto mano Sí De aquí se ha visto mano Vamos a la protección Víctor Víctor Guardán Guardán Ale Ale Guardán Escondido por detrás Del cielo Ahí está por delante De él Todo lo que son lanzamientos Largos le damos Una ventaja A ellos Y una ventaja A la hora Desde después De incorporar jugadores Sí He visto por el tercero Que tiene que salir entera La pelota Tiene que salir entera Yo de aquí Fuera Y claro Claro Me pasaría presión Porque la banda Un poquito más Vamos a dar un poquito más Hay que morder Que somos Somos blanditos Presionando Me va a recordar Es una farta Nada más Cualquier equipo Eso hay que aprovecharla No puede ser No puede ser La jugada muy buena Pero Ahora Está esocazos Día media altura Para el centro Pero al centro Pero a media altura Si hubiéramos Quieres entrar No va a entrar Exactamente Ha sido la más clara Que hemos tenido Ojo Y esa No está No está No ha pillado la contra Es que Ahí Colilla tenía que haber salido antes No tenía mala suerte Es que no hemos definido Dos ocasiones claras en menos de un minuto Hemos tenido Ah, ni con esa tampoco estamos yendo arriba a apretar Ya están tranquilos No sienten esa presión No sienten el aliento nuestro al lado de ellos Que hay ciertos minutos en el partido Que sí, que a lo mejor sale un jugador veterano como Ale A lo mejor no puede hacer una presión tan alta Tiene que hacer más repliegue Pero bueno, ya cuando con ciertos otros jugadores hay que estar Aparte somos muy rápidos, jóvenes Yo creo que hay piernas de sobra Si no, dos minutos y cambio Que no pueda cambio Ahora, mira, verdad, ahora Una presión en el muato gigante Provoca un fallo Aparte Ángel es un chico que es muy rápido Y que está encima tuya en 0,1 segundos Y eso hay que aprovecharlo Y recuperar muchos balones Creo que hay que soltarla ya, Benny Ahora vamos a con una faltita Bueno, pues falta 7,40 0,4 perdiendo Una falta lacuneña 3,3 Virgili Esta es la cuarta Creo que no la fue el marcador Vardán, Vardán El bloqueo tenía que haber venido del pivo Bien, guardan por dentro Ocelo en banda No se confunde Ocelo ahí Y Baza que ha visto desde banda Benny De último Ocelo Benny Benny Ahí Uy, buena Bien, Ocelo Yo creo que el último ha sido el jugador del Cádiz Saca la trapa, que salgamos Movimiento de Virgili por dentro Bien, Vardán Visto Sube antes 3 para 1 Bien visto Eh, Ocelo Ahí hemos tirado muy desesperado A la desesperada Media vuelta Muy complicado Vardán Defendiéndola Estamos dejando muchos metros Ahora 2 para 1 2 para 1 Recupera ya Virgili un jugador 2 para 2 Estamos yendo con más corazón Que el juego Es lógico Más corazón que el cabeza también Es lógico Vemos que los minutos pasan No llega el gol Y en estos momentos que los minutos corren muy rápido Sí, exactamente Benny Fija su marca Víctor Víctor Vardán Ahí eso yo de menos Eso es falta ahí Que venga Ocelo de vez en cuando Por dentro A ofrecerse Y si no al bloqueo Bloqueo a continuación Y ya Vardán Y ya Vardán tiene Opciones La opción De la posible pegada Nada más que la desplace En Cádiz En Cádiz se nota Tiene una calidad Tiene una calidad de pase muy buena Y aprovecha Que salgamos Para buscar la inferioridad nuestra En el pase De esparda ahí Rodado de tres Está de esparda Hay que apretar De esparda Ahora mismo la han nombrado Pide tiempo La Coneña Yo creo que es hora De portero jugador Espero No hay nada que perder Nada Me gustan los entrenadores valientes Me gustaría que lo sacara Sí, ahí se prepara Creo que Benny Con la camiseta De portero jugador Sí Como lo que propone La Coneña ahora Tiene que jugársela Porque Esto es fútbol sala Esto De las dos oportunidades Que hemos tenido Seguía en un minuto Te entran Y el partido Cambia radical Porque Entra Los nerviosismos Que le entraron En la primera parte Cuando tuvo que pedir Tiene tiempo Muerto Corregir Acciones No consiguió nada Pero Le vino la fortuna De los dos goles Seguidos Y Al trair de ahí No había No había partido Porque es que no había Ya vemos Benny allí En banda Bueno Bueno Salimos de cinco Con Benny De portero jugador Víctor Javi Víctor Cuidado No había avisado No había avisado nadie No había avisado nadie Eso es Yo no se lo iba a decir Ocelu que venga Por dentro Eso no se puede hacer Eso no se puede hacer Lo veo muy peligroso hacerlo En esa zona No se puede hacer Cuidado Por dentro Vamos Espérate Es que Es que No está Es que El resultado Es que es todo Estaba solo Estaba solo Nos da la cuenta Javi parece Que se ha lesionado Pasa de Fonku Javi parece que se ha tocado Se va Javi Entra Fonku Hay que apretar Hay que apretar Visto Es muy separado Es de marca Muchos metros Sí Muchos metros Lo dejamos Muchos metros Que tiene que recibir Ahí Y la ayuda Y ya está No pasa nada Bien Y ya Por dentro Con paciencia Con paciencia Con paciencia La pierde Ocelu Va a poner La vigilia En juego La verdad La verdad La verdad Es que Todo el tiempo Para que saquemos Por otro jugador Sale Ale Y sale Benny listo tiene paciencia de moverla rápido ya se desplomarán no retenerán por la pelota por dentro claro que por dentro y golpeo vale es que por dentro están abiertos está más pendiente de la llegada de ni de apretar le ha visto qué le ayuda ale antes ahora para que no hay nadie saca algo por lo menos vamos a ver está arriba vigili va a sacar tres cuartos su campo apretamos alto y las marcas de concierto en las marcas vigili golpea colilla pone la pelota en juego víctor víctor se bajó cuidado de último y defendiéndola que aprieta más por ejemplo que le sale todo me sale todo a ellos se llevan todos los rechaces rebote rebote de esas veces te quedas solo con el portero le da la pausa cuidado no puede ser va a sacar a la beni sigue beni de portero jugador cuidado cuidado veni la toca ya en campo de ellos veni no se ha equivocado era el pase era el pase no hemos equivocado no hemos equivocado pasa a Barty y entras no hemos equivocado claro desde aquí que se ve muy diferente ¿no Alon? muy fácil muy fácil las pulsaciones ahí en el campo la mente no es fácil golazo hostia gol ¿no? yo creo que sí yo creo que sí increíble no sale nada no sale nada no se ha visto pero vamos el pase es muy bueno ahora es una cosa que tenía que haber entrado y yo es que yo quería que había entrado había dado en el dentro sí vigili mucho metro lo visto Barty la recupera mira nada nada el portero pero lo estamos haciendo internacional vaya sale otra vez veni por terribador de 5 a la queneña falta 50 segundos por dentro vamos a defender gol como sea a ver si por lo menos en estos 40 segundos tenemos la recompensa de un gol aunque sea Beni van a meterla bueno 27 segundos creo que esto está acabado ya llevaba unos minutos estaba acabado el partido ¿cómo lo has visto? dos partes muy diferentes sinceramente la primera parte muy superada por nosotros muy claro dominadores del juego y del partido durante la mayor parte de la primera parte y una segunda parte en que nos hemos visto muy precipitados con ganas de meter contra rápida una parada de colillas con ganas de meter los primeros tres goles por así decirlo antes que el primero la mente no hemos salido igual que la primera y eso ha sido el fallo y no sé creo que últimamente estamos saliendo más dormidos las segundas partes que las primeras y no puede ser la presión en la segunda parte es verdad que también no hemos presionado como en la primera en la segunda parte hemos dejado que que piensen mucho en el balón de los pies y ellos teniendo un jugador como Saúl que se nota que en la orquesta del equipo no podemos dejarlo que piensen tanto aún así el resultado 5-0 no ha sido tan agustado como en los últimos 9-0 10-2 8-2 por algo se empieza también por el resultado y nada ahora creo que viene creo que vamos a puntarrón que ahí es donde nuestra liga de verdad y ahí sí o sí hay que sacar los primeros tres puntos sí o sí bueno pues el partido de hoy nos vamos con 0-5 contra el segundo clasificado creo que es la importancia de la imagen de prácticamente la primera parte es lo que nos tenemos que dar la afición creo que está contenta de salir fecha aunque se ha visto la imagen creo que moralmente pues lo que nos hace pecar mucho es las oportunidades que generamos que no las metemos exactamente y bueno pues a seguir trabajando a seguir mejorando que se le está viendo mejor al equipo que te recuperes pronto esperemos que sí que te devuelta y puedes ayudar tengo muchas ganas de estar a ver a ver los resultados lo que dicen y yo estoy loco como está ahí para ayudar a mis compañeros pero la rodilla es jodida y hay que recuperarse bien si no recae y recae y recae como me ha pasado y nada más bueno pues con esto os dejamos y que pasen un buen fin de semana ¡Gracias!